Buenas tardes, soy el Dr. Yuri García Cortés, del Hospital 2 de Mayo. En esta oportunidad vamos a tocar el interesante tema del dengue. El dengue es una enfermedad que tiene un cuadro clínico variado. Podemos tener pacientes con cuadros asintomáticos, cuadros subclínicos, hasta pacientes, como estamos viendo en la ilustración, con cuadros muy graves, con sangrado profuso, que requieren manejo de cuidados intensivos. Vamos a ver ahora lo que es el virus, el vector y la transmisión de la enfermedad. El virus causante del dengue pertenece a la familia Flaviviridae, es transmitido por mosquitos, y se trata de un virus ARN, o sea, tiene un ácido ribonucleico de una sola hebra. Es conocido también que este virus presenta cuatro serotipos, en orden ascendente. Dengue tipo 1, dengue tipo 2, dengue tipo 3, dengue tipo 4. A su vez, los serotipos tienen sus genotipos, y esto está en relación a las variantes o variaciones del genoma viral. Así tenemos el dengue, el virus dengue tipo 1 presenta cinco genotipos, el virus dengue tipo 2 presenta cinco genotipos, el virus dengue tipo 3, dos genotipos, y el dengue tipo 4, dos genotipos. Esquemáticamente podemos representar al virus dengue, como está viendo ahí en la ilustración, compuesto por proteínas no estructurales, como la proteína NS1, NS2A, NS2B, NS3, NS4A, 4B, y NS5-3. De todas estas proteínas no estructurales, la más importante es la NS1, porque nos va a permitir establecer el diagnóstico, como veremos más adelante. En cuanto a las proteínas estructurales, aquí podemos recordarla por las letras. La proteína E es la proteína de envoltura, que es la envoltura, la parte externa del virus. También tenemos la proteína M, la proteína M de membrana, la proteína C de la cápside, y también vemos en el esquema el RNA de una sola hebra. Los serotipos del dengue determinan inmunidad específica para toda la vida, para cada serotipo. O sea, una persona puede, en la práctica, infectarse cuatro veces, ya que existen cuatro serotipos. Y cada serotipo determinará inmunidad. Todos los serotipos pueden causar enfermedad grave y mortal. Es importante recordar. Hay variación genética dentro de los serotipos. Como hemos explicado, estas variaciones genéticas determinan los genotipos dentro de cada serotipo. La mayor virulencia o el mayor potencial epidémico depende de algunas variantes genéticas dentro de cada serotipo. O sea, van a haber algunos genotipos más virulentos que otros. El reservorio del virus dengue es el ser humano. No existe otro reservorio conocido, pero el ser humano. La forma de transmisión es a través de la picadura de mosquitos infectantes. El denominado mosquito Aedes aegypti. El periodo de incubación en promedio es de 3 a 14 días. Y la susceptibilidad es universal. La persona que no ha sido picado por este mosquito es susceptible de hacer esta infección. ¿Qué característica tiene el vector, el mosquito? Es un mosquito antropofílico. Quiere decir que vive cerca al ser humano. Es un mosquito doméstico. Se reproducen recipientes artificiales en el hábitat humano o en sus alrededores. ¿Cómo podemos reconocer al mosquito? El mosquito tiene patas largas con bandas negras y bandas blancas. Aquí hemos puesto en la ilustración, en la diapositiva, la camiseta del Juventus, que tiene bandas negras y bandas blancas. Para desarrollar una mnemotecnia. ¿Cómo reconocemos al mosquito? Entonces, las patas con bandas negras y bandas blancas nos permiten identificar el vector. Los criaderos, donde se va a desarrollar la larva del mosquito, son recipientes que contienen agua. Antiguamente se decía que debe ser agua limpia, pero ya se sabe que incluso en agua con componentes orgánicos, agua sucia, entre comillas, puede desarrollar la larva del mosquito. Aquí vemos, por ejemplo, lugares donde puede depositarse el agua y facilitar el desarrollo de la larva del mosquito. En recipientes, tinajones, baldes, en las llantas, puede depositarse el agua y favorecer el desarrollo de la larva de su mosquito. Otro criadero de Aedes aegycti, los baldes, botellas, también ahí puede desarrollar la larva del mosquito, bases de botellas, bases de plástico. Donde deposita sus huevos la hembra de Aedes aegycti, el mosquito vector, deposita en el nivel líquido. Estamos viendo aquí en la representación, en la diapositiva, un recipiente conteniendo líquido. En la zona del nivel líquido, ahí es donde deposita sus huevos la hembra. Esta es la larva de Aedes aegypti, la pupa, el estadio de pupa de Aedes aegypti. Y ahora vamos a hablar sobre la epidemiología. En la Aedes aegypti se encuentra en varios departamentos del Perú. Tenemos que recordar departamentos de la costa, desde Lima hacia el norte. O sea, Lima, Ancash, La Libertad, Lambayeque, Piura y Tumbo, que son los más afectados. Y todos los departamentos que tengan región selva. Los departamentos que tengan región selva. Ahí estamos viendo en la representación Madre de Dios, Ucayali, Loreto, Cajamarca, Amazonas, San Martín, Huánuco, Pasco, Junín y el resto de departamentos, todavía no se ha reportado la presencia del vector. Aquí están los serotipos circulantes de dengue en nuestro país. En realidad, en nuestro país existen los cuatro serotipos. Circulan los cuatro serotipos. También acá lo que apreciamos es la circulación de los cuatro serotipos, de acuerdo a las zonas. Los cuatro serotipos existen en nuestro país. ¿Cuál es el cuadro clínico del dengue? Debemos tener presente que el dengue es una enfermedad sistemática y dinámica. Tiene un amplio espectro clínico, eso lo mencionamos al comienzo. Esto incluye varias formas de manifestaciones clínicas severas y no severas. Después de un periodo de incubación, la enfermedad comienza en forma brusca y sigue tres fases. Una primera fase denominada fase febril. Una segunda fase que es fase crítica. Y la última fase, la fase de recuperación. Este es un estudio, un estudio descriptivo realizado en Cuba, en una epidemia del año 97, provocada por el virus dengue tipo 2. Y lo que apreciamos en esta gráfica es que las infecciones asintomáticas constituyen la mayoría de casos. Miren, en este estudio aproximadamente 77% de casos, pacientes asintomáticos, sin síntomas. Casos de fiebre por dengue o fiebre hemorragia por dengue, 22% de casos. Síndrome de shock por dengue, 0.8%, prácticamente 0.89%. Y mortalidad 0.05%, los menos. Entonces, en esta gráfica lo que vemos es que la mayoría de casos de dengue son asintomáticos, subclínicos. Antiguamente se clasificaba el dengue, como están viendo aquí, como dengue clásico, que está en comillas o fiebre del dengue. Y se decía, el dengue clásico presenta signos y síntomas, como fiebre alta, cefalea, dolor retroocular, mialgias, artralgias, y mialgias y artralgias severas, por eso se le conocía como enfermedad rompehuesos. Además de náuseas, vómitos, podían presentar linfadenopatía, congestión de piel y mucosas, rash o erupción cutánea en un 30 a 50% de casos, diarrea, con o sin dolor abdominal. Pero vamos a ver, en las siguientes diapositivas, que esta clasificación ha cambiado. Ya no se habla de dengue clásico, de dengue hemorrágico, sino hecho por dengue, la clasificación ahora se ha modificado.